Para niños, niñas y adolescentes, solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un inmenso placer, una vez más, poder compartir con usted allí, en la intimidad de su hogar, en ese refugio de calidez, de amor, de buenos sentimientos, de buenas vibras, donde nacen los sueños, donde se da el trabajo fuerte para hacerlos realidad. Por supuesto, también decirles que estamos a su completa orden. También para momentos de angustia, de pesar, de zozobra. Sí, esos momentos en los cuales usted siente que las cuatro paredes se les vienen encima. Porque a fin de cuentas, el que dice ser buen amigo, tiene que demostrarlo, tanto en las buenas como en las malas. Soy Gilberto Román y esto es Diálogo, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Hoy tendremos un programa bien interesante. Tenemos dos medias horas, divididas para dos personas muy especiales. Estaremos conversando en el primer bloque con una colega, con una de nuestros talentos de Oasis Televisión, para que usted la conozca. Ni el nombre le voy a decir, le voy a decir que es muy joven y que es muy bella, y que le encanta una explosión. No le voy a decir de qué, lo dejo con la angustia por unos minutos. En la segunda media hora estaremos conversando con un buen amigo también. Él es el director del Museo de la Leyenda. ¿Ha oído hablar usted del Museo de la Leyenda? Queda llegando al municipio Brusual, pero es acá, acá en el municipio Peñalver. ¿Ha oído hablar del Museo de la Leyenda? No, vaya preguntando. Acá aclararemos sus dudas. Recuerde que también usted puede seguirnos a través de la web www.oasistelevisión.com.be En estos días leía una afirmación que hacía el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Decía así, que nadie se aferre a su cargo. Él insiste que está aferrado solo a una misión, y el único cargo que le gustaría mantener siempre es el de ser chavista. Pues bien, aplaudo su posición, presidente. Solo que esas palabras debe llevarlas a la práctica. Ha quedado entredicho su vocación democrática al huirle a las elecciones regionales en el año 2016. Al boicotear el legítimo derecho constitucional del referéndum revocatorio de la mayoría de los venezolanos. Y ahora cuando el 85% dice que no quiere seguir con usted en la presidencia, que mucho menos quiere una Asamblea Nacional Constituyente, usted se aferra a ese ardir para mantenerse atornillado en el poder sin reglas claras durante mucho tiempo. Prédica y práctica, decía nuestra abuelita, que lo que se dice hay que hacerlo y hay que demostrarlo. De lo contrario, se convierte en un acto de vil hipocresía. Hasta el próximo análisis. Y continuamos con mucho más de diálogo a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Y ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada especial que está con nosotros, una chica bella, preciosa. ¿Qué le puedo decir de ella? Fíjense ustedes. Le encanta la naturaleza. Pero no solo eso, también le apasiona comunicar, por lo tanto estudió y egresó como comunicadora social. Cuenta con 23 añitos de edad. ¿Qué más les puedo comentar? Le encanta el modelaje y tiene estatura para ello, ¿no? Ya la van a ver. Además, le gustan las artes. El arte, en términos general, también le apasiona. Y dentro de esa pasión de comunicar, pues, vio que la pantalla chica le atraía y se incorporó a nuestro staff de talentos en Oasis Televisión. Conduce el programa Explosión Deportiva. Y le damos la más cordial bienvenida a Edgar y Celeste López. Edgar, y gracias por acompañarnos en Diálogo. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Gilberto. Yo complacía de compartir contigo en este programa Diálogo. Y, por supuesto, gracias por esos elogios. Me encantaron. Y, bueno, aquí estoy preparada para todo lo que usted disponga. Muchas gracias, Edgar. Mira, me encanta estar contigo y poder compartir parte de tu visión del mundo, verlo a través de tus ojos. Ya los míos tal vez duplican el recorrido de los tuyos. Pero, fíjate, eres comunicadora social y muchas veces nos gustaría conocer de dónde nacen las pasiones. Si son inculcadas tal vez porque en la familia tenemos papá, mamá, tíos que de alguna forma son profesionales en esa área. O porque nació contigo y definitivamente desde pequeña esa chica que no deja hablar a nadie finalmente termina siendo periodista. Sí, correcto. Pienso que es así. Uno siempre nace con algo, como tu mamá o tu papá te dicen, tú vas a servir para esto, vas a hacer aquello. Luego te vas desarrollando, lo estudias. Yo, en particular, en lo que fue el colegio, en el liceo, siempre era la que más hablaba cuando me tocaba exponer. Mira, me expandía de alguna manera. Una periquita. Una periquita. Recuerdo que me decían así, la profesora me decía, cállate, perico, de tanto que hablaba. Pero también, hablando también de las artes y todo eso, lo que me gusta siempre era la que, si había una obra de teatro, yo era la que lo escribía. Siempre me gustó escribir, a pesar de que en el liceo me desenvolví más en la parte de los números, que esto es algo... Ah, caramba, qué curioso, ¿no? Sí, es muy curioso que una periodista sea buena en lo que es números, en la física, en la química, era algo que también me fascinaba. En las tres marías. En las tres marías. Te encantaba. Me fascinaba. Desde ahí nace más este gusto por el periodismo, cuando de repente yo digo, guau, ¿qué voy a estudiar? Porque por mis buenas calificaciones me salió para estudiar en la UDO el cupo de ingeniería de petróleo. En petróleo. Así es. Entonces yo estaba, ¿será que estudio petróleo? Pero en petróleo porque en el examen que te hicieron vocacional había algo por los números. Así es. Yo en todo lo que respondí me salió la carrera de ingeniería en petróleo. Era algo que mi mamá quería. Mi mamá quería que yo fuera una ingeniera, una doctora. En cambio mi papá me decía, Edgar, pero si a ti de pequeña te ha gustado el modelaje, te ha gustado estar frente a una cámara, ¿por qué no estudias periodismo? Y yo, bueno papá, puede ser también. Entonces ahí estaban los dos como que debatiéndose hasta que al final yo dije, voy a ser comunicadora social. ¿Ingresas entonces a estudiar comunicación social en la Universidad de Santa María? Así es, bueno. ¿A los 18 aproximadamente? A los 17. Yo me gradué en julio y en septiembre estaba comenzando la carrera universitaria. Siempre me han gustado los estudios. Ya tengo un año que culminé la carrera de periodista y estoy así como que me hace falta algo. Siempre me ha gustado estudiar y entonces capaz más adelante me gustaría empezar una nueva carrera. Qué bueno. ¿Compartiste en la Facultad de Comunicación Social con Reina Tallardat? No. ¿No estudiaste? Yo estudié en el turno de la tarde. Ah, ok. Sí, ella está en la mañana. Correcto. Edgar y Celeste, 23 años de edad. Sí, acabas de cumplir. Cuéntame tu pasión por la naturaleza. Bueno, la naturaleza para mí es algo maravilloso. Es la prueba de que Dios nos ama, de que Dios existe. Cuando yo voy a una playa, cuando estoy en mi casa y estoy disfrutando de la lluvia, siempre me ha encantado la naturaleza. Es algo que me fascina. Palparla, sentirla, la brisa en tu cara, todo ese tipo de cosas. Me fascina estar siempre conectada a la naturaleza. Debe llamarte la atención la perfección dentro de la naturaleza, porque hasta lo amorfo es perfecto en la naturaleza, porque tiene un sentido, tiene una lógica natural que sea así. Así es, es correcto. Y hay muchas personas que, por ejemplo, si está lloviendo, por decirlo así, les fastidia, les fatiga la lluvia. Yo, al contrario, no me los disfruto. Si puedo, me baño en la lluvia. Si estoy en un parque, me acuesto en la grama. Bueno, yo soy así muy espontánea. No, pero qué rico. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Que de niño teníamos en mi casa, era techo de asbesto, pero había también una parte que era techo de zinc. Cuando caían esos torrenciales palos de agua, era norma un buen café con leche o una taza de chocolate y con pan de leche, con mantequilla y uno lo mojaba y se lo comía. Eso era una divinidad. Eso era espectacular. Bajo ese palo de agua. Bueno, es que una de las cosas de la naturaleza es que algún olor, alguna cosa que tuve siempre te recuerda a momentos de niño. Por ejemplo, yo, hay algo que me gusta, típico en la fruta de la naranja. Yo cuando huelo o percibo ese olor, recuerdo mucho cuando era niña porque siempre jugaba debajo de un árbol de naranja. Te transportas de inmediato. A mí me pasa igual cuando es la arepa con diablito, con mantequilla, con queso. Me voy de inmediato a kinder, donde tuve mi primera novia. ¡Wow! Un noviazgo que uno no se toca ni la mano, ¿no? Es mi cariño. Y hablando de amor, cuéntame cuántas veces ha tocado a tu corazón. Bueno, el amor es algo que a veces yo digo, ¿será que existe dentro de lo que cabe? No, el amor sí existe, por supuesto. El amor de Dios principalmente ha tocado mi corazón, el amor de mi familia, de mis padres. Y por supuesto, el amor de la amistad. Creo que ha sido el principal amor que he tocado porque tuve un mejor amigo que ya no está conmigo, pero siempre lo siento. Y eso es lindo, eso es lindo. Y son huellas indelibles que quedan en nosotros. Yo te voy a poner un ejemplo del por qué yo creo que el amor existe. Te voy a poner un ejercicio, Edgar. Ok, dígame. Ok, intenta verte tu nariz. No la puedes ver, ¿verdad? Pero está allí. Está allí. El amor es así también. Aunque uno no lo ve, uno lo siente y lo percibe. Está allí. Edgar, el apoyo de papá y de mamá siempre fue constante. Hubo momentos en que te dijeron, por lo menos para estudiar comunicación social. Caramba, chica. Pero mira, si eso es de pagar menos, ¿vale? Sí. ¿Por qué no estudias otra cosa que sea más rentable, mi amor? Bueno, en lo que corresponde a esa pregunta, Guillermo, el apoyo de mi mamá siempre estuvo, aunque ella siempre había querido que yo fuera una doctora, una ingeniera, pero mi mamá es algo que ella dice que en todo lo que yo hago siempre le pongo amor, siempre ve esa pasión en mí y por supuesto que me apoya. Y a mi papá, a pesar de que vive en Margarita, también siempre me apoya y les agradezco muchísimo a ellos y por supuesto a Dios que me puso unos padres ejemplares. En todo caso, lo importante es que a lo que te dediques, sé el mejor en lo que hagas. Edgar y Celeste López con nosotros al regreso de Publicidad. Ya regresamos. Y continuamos con mucho más de diálogo a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Edgar y Celeste López, talento de Oasis Televisión, nuestra invitada especial la tarde de hoy. Ella es comunicadora social, además de ello le encanta la naturaleza, le encanta el modelaje y allí, en ese punto precisamente, o con él, comenzamos este segmento. El modelaje, Edgar. Guau, el modelaje. Me hablas del modelaje y me transporto a mis 12 años. 12 añitos. Mis 12 añitos cuando de repente una de mis primas practicaba una disciplina que a mí me encanta que es la gimnasia y luego ella incursa en el mundo del baile. Ella me dice, Edgar, y vamos para esta KM, inscríbete, porque también me gusta bailar bastante. En serio, vamos a hablar de eso ya. Ya vamos a hablar de eso. Yo estoy buscando una maestra, una profesora que me enseñe a bailar. Yo soy fatal. Yo con gusto lo enseño. Mira, yo nací con dos problemas. Uno, con dos pies izquierdos. Y dos, con las cordales en los oídos. Bueno. Eso tiene, eso tiene arreglo. Tiene solución. Tiene solución. Me lo prometes. Así es. Cuéntame entonces. Bueno, sí, me transporto a mis 12 años cuando mi prima me dice, vamos a inscribirnos en esta academia de baile. Yo voy con ella, por supuesto. Y entonces yo estoy en la academia de baile y resulta que también daba un modelaje. Y entonces yo estaba bailando, pero yo veía para allá porque me gustaba más el modelaje. Y yo, prima, no, yo me tengo que poner unos tacones porque quiero estar de aquel lado, no de este. A pesar de que también me encanta bailar. Y ella, bueno, vamos a inscribirte. Resulta que me inscribí y de eso fue de inmediato, bueno, me inscribí un concurso. Tenía yo como 10 días practicando modelaje y ya faltaba poco para que se realizara ese concurso. Me inscribieron. Y recuerdo que el concurso se realizó en el Hotel Cristina Suite, allá en Puerto La Cruz. ¿Cómo no? Entonces allá fue ese concurso. Mi mamá cuando me vio por primera vez, después que yo salí me dijo, hija, yo buscaba, pero ¿cuál será mi hija? ¿Por qué no me recuerdas? Me la cambiaron. Me la cambiaron. Así es. Recuerdo que en ese momento que era primera finalista y como... ¡Wow! Sí. ¿Tenías 12 o 13 ya? 12 años. 12 años. Por ahí tengo las fotos, las hubiese traído. Caramba, chica. En otra oportunidad se las traigo para que usted las vea y bueno, eso fue para mí espectacular. ¿Te marcó? Me marcó por completo. Entonces en el liceo, siempre me están inscribiendo en cualquier competencia. ¿Qué pasó que no seguiste por allí? Bueno, resulta, pasa y acontece que yo dije, me tengo que centrar en lo que estoy haciendo, que es mis estudios, mi carrera. Me di cuenta que capaz sí soy alta, pero no lo suficientemente como para ser una modelo profesional. Yo puedo hacerlo de hobby, pero yo digo siempre que tengo que ser realista, que tengo que estar clara, así lo haga, excelente. Yo pienso que el periodismo para mí es algo más importante. Fue a lo que estudié y me robó el corazón el deporte y es algo que quiero ejercer. Pues bien, y hablemos de la pasión del deporte. Quiero aclarar algo. Cuando presenté a Edgar y Celeste, les dije que les encantaba la explosión. Y quiero aclararlo, porque en estos momentos convulsos del país, no vaya a llegar un cuerpo de inteligencia a buscar a este, Karim. ¿Cómo es eso que usted trabaja con explosivos? No. Ella está al frente de Explosión Deportiva, un programa acá de Oasis Televisión. Ella acaba de confesar su pasión por el deporte dentro de la comunicación social. Y ahora, momento oportuno de entrar en el tema. ¿Cómo nace tu incorporación? ¿Cómo nace Explosión Deportiva? Bueno, Explosión Deportiva, la verdad, es un programa que me ha robado el corazón. A mí me encanta el deporte, como te lo comentaba, señor Gilberto. Y bueno, Explosión Deportiva nace, porque yo de repente estoy, yo siempre digo, a veces pasa algo que es malo, pero luego viene algo mejor. A mí me había pasado algo en lo profesional que me había decepcionado muchísimo. Y yo, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? Entonces, me escribe un amigo que se llama Ángel, o que él trabaja aquí en Oasis. Él siempre me decía, Karim, ven a Oasis, trae tu currículo para que te vean y eso. Y yo, sí, sí, yo voy a ir, tranquilo, yo voy a ir. Pero nunca, nunca terminaba de venir. Entonces, él luego me escribe, mira, ¿sabes qué? En el canal se va a producir un, se va a producir un programa deportivo. Tengo un amigo, te lo voy a presentar. Y yo, ah, con gusto, mándame el Facebook, el número. Y es Cleiber. Yo conocí a Cleiber, hermoso. Mi Cleiber, así es. Ha estado con nosotros acá, claro. Correcto, y está conmigo en Explosión Deportiva, hablé con él. Y entonces, él me explicó la propuesta y yo le dije, claro, vamos a hacerlo. Junto con otro compañero que es Carlos, él ya me había escrito. Él tiene, Carlos tiene una página. Él ya me había escrito, mira, Gary, este, vamos a, quieres incluirte en esta página. Yo trabajo en esto, en deporte. Yo le dije, mira, Carlos, ahorita de verdad no puedo, pero capaz más adelante sí. Entonces, cuando yo vengo a trabajar en Explosión Deportiva, me consigo a Carlos. Entonces, yo, bueno. Imagínate. Estábamos destinados a ese trío. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Y qué tal con estos dos chicos? Bueno, me las llevo en Telegram. ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo? Es espectacular. Creo que los tres complementamos. Cada quien es un ingrediente diferente para este programa de Explosión Deportiva. Los tres tenemos un gusto y un amor principalmente por lo que es el deporte, por el fútbol, por el baloncesto, por el béisbol. ¿Cuál es el preferido para ti? Bueno, para mí siempre, siempre había sido como toda venezolana el béisbol, pero tengo que decir que ahorita estoy como un 50% con el béisbol y el fútbol porque los dos me encantan. Perfecto, perfecto. ¿Sabes algo, Edgar? Y tú eres una fiel representante de ello. Y es que la incursión de la mujer, del sexo femenino, dentro de algunos segmentos que históricamente eran reservados a los hombres. Dentro de ellos, lo que tienen que ver con los comentaristas deportivos. Era escaso ver a chicas. Luego las vimos en algunas cadenas internacionales, aquí en Meridiano Televisión. Pero todavía el público no se acostumbraba a ver mujeres como comentaristas, como narradoras deportivas. Y ahora, bueno, ya yo me estoy acostumbrando. Es más, lo estoy disfrutando. Pero, ¿sientes que se genera una competencia obligada con los chicos que también hacen igual labor? Bueno, no tanto una competencia con los chicos. Pienso que más es compromiso eso de que no estamos acostumbrados a ver a una mujer hablando de deporte. Es más compromiso para nosotras, para los que hacemos este trabajo de cada día aprender más, de hacerlo mejor. Si me equivoqué, lo corrijo, porque van a estar pendientes de ti. A veces no solo importa ser bonita, sino tener conocimiento. Sin duda. ¿Sabes qué te imagino, Edgar? Y cuando te cases más adelante y todo esto, ¿sabes que siempre se dice que la mujer se pone brava cuando el hombre se pone a ver el partido, no? Sí. Yo creo que tú te vas a agarrar tus cotujos y te sientas al lado. ¿Cómo no, mi vida? Vamos a ver el partido. Bueno, me ha pasado en realidad con amigos, con novios, por supuesto. Siempre no tengo un noviecito. Se está raro. Se está raro. Me da pena hablar de todo eso. Bueno, pero me ha pasado, me adoran por eso, porque no soy la mujer de que, mira, vamos a ver la novela, la novela, sino que vamos a ver el partido. ¡Qué fina! Sí, por eso es que me adoran, por supuesto, mis amigos también. Vamos a llamar a Edgar y siempre vemos el grupo de chicos y ahí estoy yo disfrutando también de un partido. Hablamos de explosión deportiva. ¿Qué nos trae explosión deportiva? Bueno, de explosión deportiva actualmente estábamos con lo que fue la Copa Confederaciones Rusia 2017, donde se tituló Alemania. Dimos todo lo que fue estadística, nosotros comentábamos, la gente lo disfrutó. Yo siento que fue así lo de Copa Confederaciones, pero no solo nos vamos a quedar con el fútbol, ahora vamos a estar ampliando otro tipo de deporte. El viernes vamos a estar con la LPB, con el deporte de las alturas, así que los amantes del baloncesto los invito a que el viernes sintonicen explosión deportiva. ¿Qué deportista te apasiona? ¡Wow! Sin duda alguna, de todos los deportistas que conozco, siempre me ha llamado mucho la atención Miguel Cabrera. Es un venezolano, es un pelotero y creo que se ganó a pulso estar en las grandes ligas y siempre lo he admirado. ¿Admiras los méritos? Es correcto. Siempre admiro esos deportistas que salen desde abajo, salen de abajo para cumplir sus sueños. Pienso que no hay límites en la vida para hacer lo que uno quiere. Y mucho menos si eres pequeño o si eres alto, porque vemos... Pregúntenle a Marista, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, a Marista o al super ratón en el baloncesto, que mira, es actualmente el venezolano con más logros en lo que es el baloncesto, el más destacado. Y mira, es pequeño. Es correcto. Oye, Edgar, y me encanta porque además sabes más que yo de deporte, cosa que es importantísima. Oye, en Venezuela, la vino tinto, en fútbol, en su 17 ha dado una demostración... Creo que nos llenó como el tanque de combustible de pasión, de emoción, de alegría, de esperanza a todos los venezolanos. ¿Qué esfuerzo, qué talla, no? Yo siempre digo que el deporte es algo que te da alegría. Este es una de las cosas que me encanta de estar en esta fuente, porque así hayan dificultades, así hayan muchos problemas en un país o X cosa. El deporte es algo que alegra, es algo que da unión a la familia. Y en la vino tinto mayor, a pesar de que no ha tenido grandes éxitos, cuando juega la vino tinto la gente se une. Así uno diga, wow, siempre terminan perdiendo. Siempre nos ponemos nuestra camisa vino tinto y nos unimos en familia y vemos esos partidos. No, sin duda que sí, me apasiona, me apasiona. Edgar, y explosión deportiva, ¿en qué horarios puede disfrutar el público? Los lunes y los viernes a las 6 de la tarde usted puede disfrutar de explosión deportiva. También los invito a que lo sigan en las redes sociales como arroba explosión deportiva TV en Instagram y en Twitter, arroba deportivas piso TV. ¿Y las personales tuyas, te atreves a darlas? Arroba Edgar y Celeste. ¿Cómo se escribe Edgar? Bueno, Edgar es Edgar y luego la Y. Ah, ok. Bueno, mi mamá dice que yo me llamo Edgar, pero cuando yo ingresé a la universidad, la profesora me dijo, mi amor, su nombre es grave y es Edgar. Y yo, bueno, me quedé con el Edgar y mamá, porque usted no le acentó la letra E. Así que Edgar y se quedó. Edgar y Celeste. Edgar y Celeste. Cierra tus ojitos, dime en 10 años, ¿dónde te ves? Guau, ¿en 10 años? En 10 años. Me veo en un canal internacional, por supuesto. Guau, guau, muy bien. Ejerciendo el deporte, que es lo que más me encanta. Me gustaría tener una familia, tener cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Cuántos varones, cuántos hembras? Dos varones y dos hembras. Y dos varones y dos hembras. ¿Cómo es ese príncipe azul añorado? Bueno, mi príncipe azul tiene que ser una persona que yo vea que es dedicada a algo, un hombre estudioso, un hombre que le guste alguna pasión, que tenga fines con lo que a mí también me guste. Y, por supuesto, que me valore y me ame. Amén. Puedes abrir esos ojitos. Caramba. Qué bueno, Edgar. Digamos a la parte final de este segmento. Y quiero agradecerte que nos hayas acompañado. He disfrutado esta conversación, este diálogo contigo. Y yo, por supuesto, con usted. Desearte el mayor de los éxitos. Y, por supuesto, que seas muy consentida por los compañeros de Explosión Deportiva. Si me tienen que consentir, más le vale. Claro que sí. Si no, en la lengua es la que va a caer. Así es. Cuéntame, aquí ya es todo entre nosotros, ¿no? Claro, ya estamos en confianza. Sí. ¿Qué te dicen tus amigas? Bueno, mis amigas me dicen, guau, Edgar, ¿y cómo te gusta el deporte? Yo no entiendo. Explícame. Tengo una amiga, mi mejor amiga, Alejandra, que ella no sabía ni siquiera la forma del balón en el fútbol. Y luego tú la ves comentando, se incluyen las transmisiones. Me dice, guau, tienes razón, el fútbol es algo que atrapa, que te llena. Excelente. Edgar, y gracias por haberme acompañado. Gracias a ti por la invitación. Con todo el amor del mundo. Amigas y amigos, momento de publicidad. Al regreso, el Museo de la Leyenda. Averigua de qué se trata. Ya le vamos a enterar a qué se refiere. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.